Este fin de semana, sábado, domingo y lunes, tenemos la tercera edición de la Liga Nacional Masculina de Sexto Vol. Así que, bueno, somos anfitriones, vienen 11 equipos, mucha gente de la confederación, árbitros nacionales, así que va a estar bastante movidito. Se va a jugar acá en Argentina en las dos canchas y el horario va a empezar el sábado tipo 9 de la mañana y se va a jugar en dos turnos, mañana y tarde. El sábado a las 6 es el acto inaugural acá y el domingo tipo 2, 3, el lunes tipo 2, 3 de la tarde estarían jugando a las finales, el acto clausura y el cierre. Es la tercera edición, la tercera vez que se hace porque, bueno, el sexto masculino es de hace poco que está y ha crecido muchísimo. Solamente vienen los 11 mejores equipos del país, así que hay un montón de equipos que se han quedado afuera. Salta, Tucumán, viene Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, todos Santiago y Tucumán con muy buen sexto, San Luis, Capital, nosotros. Así que, bueno, realmente va a estar muy lindo el sexto de los varones, muy dinámico. Y, bueno, para toda la gente que le guste el deporte, los esperamos. Este torneo es la liga máxima, es el, digamos, es las olimpiadas para lo que están viendo en otras. Así que es lo máximo para lo que se puede esperar. Es la liga nacional que organiza Confederación Argentina. La Pampa y Cultural Argentino es sede. Así que, no, es re importante porque de acá sale la selección argentina de varones que va a estar representando al país, que van a hacer un torneo por Sudamérica. Así que, bueno, por eso hay muchas expectativas entre ellos para quienes son los que van a estar en la nómina de 12. El sexto masculino ha arrancado más o menos hace 5 o 6 años por iniciativa de otras provincias, por gusto de jugadores, de chicos que se han acercado y que les encantó. Realmente me ha tocado verlos que, bueno, voy a probar a ver cómo es y les termina encantando. Es muy móvil, tiene mucha dinámica, así que les encanta enseguida. Y ellos que son tan competitivos y que tienen otra manera de relacionarse con el deporte y la práctica deportiva, realmente les gusta mucho. Nosotros tenemos un montón de trayectoria en el sexto femenino, pero, bueno, en el sexto masculino no. De hecho, somos el único club en la provincia que estamos. Y es un grupo de chicos de 19, 20, 21 años, futuros profes de educación física, algunos ya recibidos, y otros compañeros, amigos que se han sumado de ellos. Así que, bueno, así se ha armado el equipo, que viene practicando hace 3 años, que se empezaron a armar justamente para esta liga.